Uruguay comprobó que los seis presos de Guantánamo que llegarán al país son de baja peligrosidad y el gobierno ya cruzó toda la información necesaria con Estados Unidos. Según sostuvo el canciller Luis Almagro al diario El País, la idea es que tengan el mayor periodo de residencia posible en Uruguay. Los seis presos de Guantánamo vendrán en calidad de refugiados, por lo que el gobierno no revelará a la prensa ni a nadie su identidad. Según agregó el canciller, una de las condiciones primordiales que tiene el estatuto de refugiados es la reserva respecto a la identidad. Consultado sobre si el gobierno tiene apuro de que lleguen a Uruguay y sobre qué pasa si en las elecciones triunfa algún candidato que no esté de acuerdo con la propuesta, Almagro respondió que no hay apuro. Además sostuvo que si mañana gana alguien que no esté de acuerdo, será éste quien se lo deberá explicar a Estados Unidos y ver cómo encamina el tema.